Muy buenos días, bienvenidos a la firma de convenio entre el Instituto de Artes Visuales de Misiones, IAVIM, y Montesines SASS. Además, se harán entrega de aportes a distintos proyectos de este instituto. Nos acompaña el gobernador de la provincia de Misiones, doctor Oscar Herrera Aguad, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados Provincial, licenciado Hugo Pazalacua, el ministro de Hacienda, contador Adolfo Zafrán, el ministro de Cultura, José Martín Schwab, el presidente del Instituto de Artes Visuales de Misiones, IAVIM, Mario Jiménez, la administradora titular de Montesines SASS, Yamila Bernaspol. A continuación, se procede a la firma de este convenio entre el presidente del Instituto de Artes Visuales de Misiones y la administradora titular de Montesines. ¡Gracias! 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 Seguidamente, proyectos industriales, largometraje Zulma, de Posadas, recibe Axel Monzú, entrega al vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, quien trabajó como extra en esta película. Incentivos para formatos breves. Proyecto Batallas Freestyle de Posadas, recibe Lorena Wick, entrega el ministro de Cultura José Martín Schwab. Proyecto Generación Doble Cero de Posadas, recibe Victoria Cáceres, entrega el ministro de Hacienda, contador público nacional Adolfo Safran. Proyecto Barata by Kyle Solem, de Posadas, recibe Walter Monzón, entrega el gobernador de la provincia. Finalización a mitad de camino de El Dorado, recibe Matías Tor, entrega Ricardo Huelbach, jefe de gabinete. También vas a recibir Renata Otto. Proyecto Violencia Natural de Puerto Rico, recibe Gabriela Roldán, entrega el vicepresidente primero de la Cámara. A continuación, vamos a escuchar las palabras del ministro de Cultura, José Martín Schwab. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Para mí hoy es un día excepcional. La verdad que quiero agradecer a tantas personas y este momento es muy importante, pero fundamentalmente a nuestro gobernador que con la creación del Ministerio de Cultura permitió que estemos gestionando estas cosas, que la cultura se siente en la reunión de gabinete y que podamos participar de las decisiones políticas. Agradecer a los compañeros de trabajo que todo el tiempo nos están acompañando y asesorando para que todo salga bien en tiempos muy difíciles. No puedo dejar de decir que Misiones fue, en tiempos de pandemia, la primera provincia que volvió a rodar y que puso en ejecución planes de contingencia cuando todo el país, cuando todo se detuvo en la Argentina. Misiones fue la primera en volver a hacer las filmaciones, en volver a trabajar y en acompañar a los que necesitaban. También tener en cuenta que entre todas las entregas de hoy tenemos todo el espectro completo de lo que es el panorama audiovisual de la provincia. Es decir, el fomento a los incentivos para que la cosa arranque, el desarrollo en donde el IABIM aprovecha y capacita para que se pueda ir a buscar los proyectos a donde está realmente el dinero fuerte que tracciona el cine en la provincia. Y también el sector industrial que genera tanto trabajo y empleo y que tantos beneficios nos trae como lo viene haciendo todo el sector independiente en conjunto con el Estado en la provincia. Este es un esfuerzo que doy fe, ahora que ya pasaron 3 años de gestión, y de tantas asambleas federales en el Inca, en el Consejo de Cultura, saber de que Tristán Bauer, que estuvo con nuestro gobernador hace pocos días, está tan entusiasmado con promover el cine argentino, y que creo que nos visita pronto en los próximos días, va a estar por acá, tiene como una prioridad de esto. El Inca que está retomando su camino después de una gestión bastante mala, pero que tiene a Misiones hoy como un referente importante en el desarrollo del cine argentino. Pero también destacar que se trabaja en esos laboratorios de proyectos para impulsarlos y enseñar a preparar esas carpetas, a preparar esas ideas, y a motivar la industria del conocimiento y creativa de nuestra provincia a través de los libretos, a través del relato de qué es lo que vamos a contar para que se filmen Misiones. Eso es lo más emocionante que tiene el cine misionero, que habla de nosotros, y que encima trae dinero, trae dólares, como muy pocas cosas en la Argentina hoy día. Así que la cultura está hoy cumpliendo, en este caso, con un mandato que nos dio el ingeniero Rovira, yo recuerdo bien, a comienzo del año pasado. A nosotros nos llegó un mensaje del gobernador, un reenvío que decía, vayan a buscar plata a la nación. Entonces yo descubro, y aprendiendo todos los días, que ese dinero se busca y se fortalece el déficit federal que tiene la coparticipación argentina con las provincias como nosotros, como Misiones. Esta es una de las maneras más virtuosas de equilibrar esa balanza. Yo no sé si lo vamos a lograr, porque la balanza está muy desequilibrada. Pero la cultura ha traído mucha plata de nación a través de este tipo de acciones. Más de 200 millones de pesos en otras áreas y ni hablar de todo lo que el Inca descarga en la provincia a través de los proyectos. Así que el federalismo se hace presente en este hecho por todo lo que tracciona el cine en la provincia. Así que muchas gracias. Para mí es una alegría hoy ver a todos y esta foto va a quedar para siempre. Y bueno, destaco el trabajo de Mario Jiménez. No es fácil ser el piloto de tormenta en estos tiempos difíciles y destaco su buena voluntad. Y el acompañamiento del Vicepresidente de la Cámara desde el primer momento, que siendo Gobernador, junto a Axel y todo el equipo, crearon esta maravilla que se llama IABIM, con el esfuerzo de todos. Y la continuidad que nos da el Gobernador Oscar Herrera con todo esto que pasa hoy y va a seguir pasando. Muchas gracias. A continuación hará uso de la palabra el señor Ministro de Hacienda, contador Adolfo Zafrán. Bueno, buenos días a todos. Señor Gobernador de la provincia, señor Vicepresidente primero de la legislatura, a mis compañeros de trabajo, a José Elo, a Ricardo, a Mario Jiménez de IABIM, bueno, a todos los titulares emprendedores de esta actividad que es la cinematografía. La verdad que lo que quiero, tal vez, destacar o concentrarme es en el desarrollo y la generación de valor agregado que produce esta actividad. Es una actividad que, tal vez, no nos damos cuenta, pero es una actividad que genera mucho trabajo, genera mucha actividad económica detrás de la producción de una película que, por supuesto, Misiones está destacando por la calidad de las mismas, pero más allá de eso, hay mucho trabajo de los actores extras, productores, asistentes, y que realmente está generando una industria incipiente e importante en la provincia de Misiones. Misiones hoy se está destacando a nivel nacional, es una de las primeras provincias en la producción de este tipo de material, así que la verdad que a partir de la instrucción que hemos recibido del Gobernador, dar tranquilidad a los emprendedores y a su titular del IABIM, de que en los próximos meses se continuaran realizando estos aportes a las producciones que continúan, que continúan pendientes de llevarse a cabo, porque también esto asegura la contraparte del Inca, de la contraparte de Nación que financia estos emprendimientos. Así que con este aporte que hace la provincia también aseguramos a la contraparte de Nación para que esta industria siga creciendo como lo viene haciendo hasta ahora, así que muchas felicitaciones para todos ustedes. Muchas gracias. Escuchamos a continuación al Vicepresidente primero de la Cámara de Diputados Provincial, licenciado Hugo Pazalacua. Muchas gracias. Muy buenos días, quería agradecer, no por protocolo, sino porque lo siento así, a Oscar que me permita hablar un minuto. Bueno, el sábado es lo que genera en mí el tema de las artes y de la cultura, así que te agradezco mucho, Oscar, y te felicito porque apoyar esta iniciativa, que se dijo mucho, genera puestos de trabajo, eso es para nuestra sociedad en un momento como está, significa muchísimo. Felicitar a la familia del cine por el esfuerzo que hicieron, que hacen y que van a seguir haciendo, al ministro, a la gente del IABIM, pero además tiene una faceta espiritual, espiritual, el cine es un arte y el arte eleva al espíritu, nos pone como mayor identidad misionera y eso no tiene precio. Además del trabajo está el tema espiritual. Y Misiones tiene una particularidad, ¿por qué vienen tanto a Misiones? Misiones es a veces segunda, a veces tercera, locación del país después de Ciudad de Buenos Aires, no es poco. Acá tenemos al Paisano, al Biringo, tenemos el agua, tenemos la ciudad, tenemos el monte, tenemos todo a mano. Y tenemos una mano de obra muy capacitada, a nivel universitario. Y eso significa un montón, porque otras provincias no tienen la capacidad, ¿o no? No tienen la capacidad y el talento que tiene el pueblo misionero, la juventud misionera que está sobre todo en esto, y los técnicos que, se dice fácil, pero hay que construirlo, capacitarlo, generar eso. Y buenos guionistas, yo creo que debe ser Influjo Horacio Quiroga, no sé, pero son gente muy creativa y muy trabajadora. Yo he visto muchos set, actúes, se pongan en una película, ahí se dice, de Ayudante de Pastor. Después te cuento. No sé cómo me salió, pero después vayan a verla. Involucrarse en esto, por parte del gobierno, me parece una obra de ingeniería política, de alta política. Yo te felicito, Oscar, sinceramente, porque sé las dificultades que se está viviendo en el mundo, en Argentina, y tener estos espacios, lo decía recién otro querido ministro, de que la cultura esté sentada en la mesa de las decisiones políticas, es muy importante, la cultura es una gran decisión política. No hay tejido social si no hay cultura. No hay. Literalmente no hay. Y hoy se dio, me parece, un gran paso simbólico, porque si no sería muy largo el acto, hay muchas cosas más que se van a seguir entregando el mes que viene y el otro mes y el otro mes. Son dineros de los misioneros, todo eso que se entregó son recursos propios que recauda el gobernador y distribuye en la producción. Hace un rato tuvimos con la gente de Apóstoles, se distribuye el tema del deporte, después de tantas cosas que está haciendo el gobierno en la provincia de Misiones. Así que, chapó, felicitaciones, Oscar, sinceramente, para mí es un honor inmenso que me hayas permitido tener este minuto. Lo felicito a todos, muchísimas gracias. también vamos a pedir unas palabras del señor gobernador. Bueno, la verdad que después de lo que se dijo, después de lo que dijeron los ministros, lo que habló Hugo, lo mío es simplemente agradecerles a todos ustedes, a quienes tienen las ideas, a quienes son capaces de llevar adelante estos proyectos, a quienes tienen la creatividad, la creatividad, la creatividad es un bien preciadísimo, debe ser lo más caro que hay encontrar personas creativas porque la creatividad en los momentos difíciles y complejos son las que te llevan para adelante. nada podría hacerse si no hay personas como ustedes que tienen dentro de sí y en su calidad de ser humano esa habilidad para ser creativos. ¿No? No es sencillo. Y la creatividad tiene que tener un valor agregado. Tiene que tener un valor agregado. Yo siempre digo que hay cuestiones donde soy muy ignorante y esta es una de las cuestiones donde soy ignorante y saben por qué quizás sea ignorante porque el hecho de ser sordo me llevó de hace más de 10 años no mirar películas nacionales porque no escucho. Entonces tengo que mirar las figuras y entonces no las miro, miro esas que tienen subtítulos abajo, trato de ponerle un subtítulo y mirarlas. Entonces esa ignorancia me ha llevado quizás a ser lento en la toma de decisiones. Pero por suerte en el equipo de trabajo uno debe siempre compartir y rodearse. Tengo personas que me hacen ver, me muestran la importancia que tiene esto. Por eso quiero agradecerle a José y quiero agradecerle a Ricardo a nuestro jefe de gabinete porque los dos han sido capaces de sentarse con cada uno de ustedes a discutir la importancia que tiene para que yo pueda entender lo importante. Ahora ya escucho, ahora ya comienzo a mirar películas argentinas, a veces las veo en las plataformas de Netflix, algunas películas argentinas, no las podía mirar, sinceramente hasta diciembre de este año no las podía porque no las escuchaba, no escuchaba. Ahora sí puedo hacerlo y la verdad que uno parece que cuando está limitado en sus cosas el resto no existe o el resto existe pero no es importante para uno. Así que Ricardo, muchísimas gracias, José Ló, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo, el trabajo de que hoy podamos estar acá al Ministro Adolfo por también disponer de los recursos difíciles en este momento pero muy justos en el momento de lo que explicaba recién José Ló, de generar empleo, un empleo genuino, de generar otras líneas que no sean solamente las cuestiones de ser empleados del Estado provincial sino de que la industria, una verdadera industria se ponga en movimiento utilizando lo que Misiones tiene que es su naturaleza y esto es de gran valor. Y por último dos cositas, la primera entender que es difícil para mí estando al lado de Hugo en este tiempo o en este acto porque es el gobernador que mejor entendió lo que significa la industria del cine y la industria de la cultura. Eso ha quedado sembrado un camino muy importante que quienes venimos después en la gestión debemos honrarlo y debemos entenderlo que así es. Por eso te agradezco muchísimo y hago el compromiso de que todas las producciones que tengamos con vistas al próximo año van a estar financiadas, van a tener su cofinanciamiento desde la provincia tal cual lo comprometido por el Ministro Cultura, por el Ministro Jefe de Gabinete y como lo decía el Ministro Zafrán, a partir de este tiempo hasta fin de año los financiamientos que ya están en línea lo vamos a ir cumpliendo mes a mes de acuerdo a lo que el IABIM nos vaya presentando en lo que son los desembolsos que debemos hacer y agradecerle también la confianza a la firma de un nuevo convenio porque también eso es confiar en la provincia y confiar en la industria del arte audiovisual de la provincia de Misiones. Muchísimas gracias y mucho éxito. De esta manera damos por finalizada la firma de este importante convenio como así también la entrega de aportes a los proyectos cinematográficos. A todos muchas gracias y muy buenos días.